¡Hola chicos! Este es un video diferente, nos encontramos en la tienda Speedcuber Perú Vamos a buscar Speedcubers dentro del Centro Comercial Arenales, así que acompáñanos Les vengo a retar a armar solamente una cara al cubo de Rubik, se ganan 2 soles, ¿quién hace el reto? Mira, te explico cuál es el reto, si armas una cara al cubo de Rubik, te ganas 2 soles, pero el tiempo límite es 1 minuto Si armas todo el cubo, te ganas 5 soles, y si haces un versus conmigo y me ganas, te ganas 10 soles ¿Ya? Estoy con Arnold, va a realizar el reto de armar solamente una cara al cubo de Rubik Vamos a contar hasta el 3 y él va a empezar, ya, 1, 2, 3 Ok, parece que Arnold domina, háganle barra chicos Vamos, vamos Arnold Ya, ¿a dónde quedan? 40 segundos, ¿no le quieres armar todo? No se armaron ¿Verdad? Venga, bien, 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 muy bien, muy bien Buenazo, buenas, a ver, ¿dónde está el premio? Muchas gracias Arnold por participar, te ha ganado 2 soles en unos minutos, menos de 20 segundos creo, ¿no? Ya, muchas gracias por participar Bueno chicos, estamos con Mac, va a realizar el reto de cubo de Rubik Me avisas cuando estés preparado Ya Ya, 1, 2 y 3 Ya, lo he visto Chicos, miren el cubo Ha realizado solamente una cara Y se ha ganado 2 soles Super rápido nomás, menos de 1 minuto Así que felicitaciones Mac por cumplir el reto Aquí están, tus 2 soles Muchas gracias por participar Mac Ya 1 minuto, ¿no? Sí 1 minuto Por favor, cronómetro, ¿ok? 1, 2, 3 Ok, te faltan 25 segundos, ¿verdad? Si la haces Te ganas 2 soles para tu gaseosa Le falta una pieza chicos 5, 4, 3, 2, perfecto Ok, lo ha cumplido, ha cumplido super reto De armarlo en una cara Este chico se ha ganado 2 soles ¿Cuál es tu nombre? James James Toma tus 2 soles Y muchas gracias por participar ¿Cuál es tu nombre? Verónica Ya, Verónica va a armar Solamente una cara el cubo de Rubik En menos de 1 minuto Con el reto Se gana 2 soles Super rápido Solamente en 1 minuto se gana 2 soles Muy lento, no creo que la... Ya, le damos 1 minuto y 5 segundos más 1, 2, 3 No, no, nada Nada, tienes 15 segundos ¿Nada, nada, nada? No, no me acuerdo, nada Nada 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Ok, Verónica Muchas gracias por participar Chicos, no pude hacerlo Pero al menos lo intentó Al menos lo intentó Estamos bien Hola amigo, ¿qué tal? ¿Te animas a realizar un reto? Es armar solamente una cara del cubo de Rubik Te ganas dinero, 2 soles Pero si te armas todo el cubo Te ganas 5 soles ¿Te animas? Sí ¿Te animas? Dale ¿Cuál es tu nombre? Yosemir Chicos, estamos con Yosemir A la cuenta de 3 le vamos a dar el cubo Para que él vaya a resolverlo, ¿ya? No hay ninguna clase de regla Puedes hacer cualquier color Solamente el límite es hacerlo en menos de 1 minuto ¿Verdad? Ya chicos, comenzamos 1, 2, 3 Chicos, parece que Yosemir está aquí lo domina Parece que nos ha engañado Sí sabe resolverlo Se quiere ganar los 5 soles Parece que va a cumplir el primer reto Que es armarlo en una cara Gente, aquí terminó el reto Ya cumplió un minuto Y lo bueno es que ha cumplido el primer reto Que es armarlo una cara Del cubo de Rubik Y se ha ganado sus 2 soles Aquí tenemos sus 2 soles Muchas gracias por participar, Yosemir 1, 2, 3 Te falta una pieza Y te quedan 13 segundos Vamos, vamos Vamos, tú puedes Vamos, Daniel Vamos, Daniel Uy, ¿qué pasó con el otro? Oh, no, no lo hizo Vale, mira Pasamos un minuto con 11 No lo pudiste resolver Chicos, estamos con Alexandra Va a cumplir el reto De solamente va a armar Una cara del cubo de Rubik Vamos a contar hasta 3 Y ella va a empezar a armarlo, ¿ok? 1, 2, 3 Vamos, Alexandra Vamos, Alexandra Tienes 10 segundos, Alexandra 9 7 6 5 4 3 2 1 Ok Venció el tiempo, chicos Chicos, el cubo se quedó así Faltaba muy poquito para resolverlo Muchas gracias, Alexandra Por participar Chicos, así con Piero Él lo va a tratar de armar Solamente una cara Y se va a ganar 2 soles en menos de un minuto Vamos a contar hasta 3 Y él va a empezar a armarlo, ¿verdad? 1 2 3 Ok Falta poco para que haga todo el rojo Tienes 30 segundos Ya, tienes 5 segundos 5 4 3 2 1 Ok No pudiste armar una cara Sí, yo creo que teníamos a hacer el reto ¿Un minuto más? ¿No? Le dejamos un minuto más Un minuto más Así como está, que lo continúes Ajá Ya, a ver A ver, lo va a continuar su enamorada Sí Va a hacerlo en menos de un minuto Dale, comienza Ya, le faltan 2 piezas Te quedan 20 segundos Te quedan 10 segundos Chicos, le faltan 2 piezas nada más Y le queda 5 segundos 3 2 1 Oh, no Estaba súper cerca, eh Estaba mucho más cerca Muchas gracias, chicos Por realizar el reto Ok, se atreve Aquí mi amigo ¿Cómo te llamas? Ram ¿Cómo? ¿En la tele? Sí En la tele y a nivel mundial Paco Marco Aquí está Marco Mi amigo Marco Va a armarlo en menos de un minuto Solamente una cara Y se va a ganar 2 soles Cualquier cara Cualquier color La que tú quieras Solamente una cara Cumples el reto En menos de un minuto Y te ganas 2 soles Naranja Ya Vamos a empezar En 3 2 1 Dale Si sabes Solo está que se hace, ¿verdad? Gente, solamente le falta una pieza Vamos a ver si lo logras En menos de un minuto Te quedan 25 segundos ¿Cuánto le queda? Te quedan 15 segundos Vamos ¿Ya casi lo hacías? Sí 7 7 6 5 4 3 2 1 ¿Ya está? Gente, lo acabo de hacer Lo acabo de hacer en menos de un minuto Creo que en un minuto exactamente Muchas gracias Gente, vamos a hacer la premiación por el reto Mi amigo ha cumplido el reto de armar una cara en menos de un minuto Y aquí están tus dos lookitas Muchas gracias por participar Bueno gente, hasta aquí llegó el video Hubieron personas que no han podido resolver todo el cubo Pero hay personas que lo han intentado y han resuelto una cara Así que muchas gracias por participar Nos vemos en el próximo video No se olviden de seguirnos Vamos a lanzar pistas durante la semana A ver dónde vamos a estar la próxima vez Así que nos vemos chicos Hasta luego